Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Malas noticias para James. El colombiano será baja para el próximo partido de su equipo contra el Bahía, por una nueva jornada del Brasileirao. El propio club en redes sociales confirmó la noticia. James tiene una molestia muscular en su pierna derecha. Después de varios exámenes, se llegó a la conclusión de que no puede estar disponible para el partido. Uno muy importante ya que Sao Paulo solo tiene 6 puntos de ventaja con el primer cupo del descenso. Tienen que pasar muchas cosas para esta situación, sin embargo, todo es posible y los números son exactos. Después de regresar de la tricolor y volver a un partido en Sao Paulo, esto dijo Dorival en rueda de prensa. James en selección conoce las características de todos sus compañeros. Estas reuniones mensuales, sin duda, facilitan las cosas para su nivel. La selección se adapta perfectamente a sus características. La adaptación en Colombia se produce de forma más natural que nuestro equipo. Necesitará más tiempo y está buscando hasta que consigamos el ajuste. Por el momento, se desconoce el tiempo de baja. Solo hay que esperar si logra estar para el encuentro final del Brasileirao. Si no es el caso, desde ya se terminó su temporada con Sao Paulo. Hablando de otros temas, Yasser Asprilla salva a su equipo con un golazo. El Watford se enfrentaba al Norwich por una nueva jornada de Championship, pero el partido se complicó demasiado, puesto que el equipo de Yasser perdía 2-0 en los primeros 15 minutos de juego. Sin embargo, se produjo la remontada 15 minutos después. El primer tiempo finaliza en empate a 2. En la segunda parte, el colombiano se pone la capa de héroe marcando este golazo en el minuto 77, dándole la victoria a su equipo. Todo el estadio festejó el tanto. Tras finalizar el encuentro, esas fueron sus declaraciones. Sabíamos que era un partido que teníamos que ganar, sabíamos qué hacer y lo que había dicho el entrenador. Y gracias a Dios lo logramos. Es incluso mejor porque marque el gol de la victoria. Buen momento por el que pasa Yasser en el Watford. De a poco se está ganando su cupo en el equipo y la confianza del entrenador. Cambiando de tema, bombazo de última hora sobre Luis Díaz. La prensa mundial está compartiendo una noticia de un famoso periodista especializado en fichajes, donde indica que el Real Madrid también estaría interesado en el colombiano. Aparte del Barcelona, la Casa Blanca quiere luchar por su fichaje. El mismo periodista en su publicación afirma que la operación es bastante difícil, por todo lo que el lucho representa en los dos redes. Tras el apoyo incondicional en la situación de su padre, hasta el cariño que le tiene Klopp, es muy difícil que el giro deje al Liverpool en esta ventana de transferencias. Algunos medios indican que el equipo inglés rechazará cualquier oferta por lucho. No están para nada interesados en venderlo, así cueste 75 millones de euros. Con esto volvemos al mismo punto de que es humo todo lo que digan estos periodistas. Díaz seguirá por mucho tiempo en Inglaterra, además en el mercado de invierno es muy poco común fichajes de tan alto valor. Eso solo se da en verano. Hablando de Luis Díaz, mañana retoman la Europa League contra el LASC. Los Reds deben conseguir el triunfo si no quieren alguna sorpresa en la última jornada. El Toulouse lo sigue muy de cerca con 7 puntos. Ya para finalizar a gente, Erling Haaland sigue rompiendo récords. Ayer en horas de la tarde, el Manchester City se enfrentó al Leipzig, donde los ciudadanos pudieron remontar y ganar el partido 3-2. En este encuentro, el noruego marca su gol número 40 en la Champions League. Con eso supera la marca de Mbappé como el jugador más joven en llegar a esta marca, con tan solo 23 años y 130 días. Además, necesitó menos partidos, solo 35. Mbappé tenía el récord con 23 años y 317 días. Seguramente siga rompiendo marcas en el City y a manos de Pep Guardiola, que lo tiene como pieza clave del equipo. Cabe recordar que Haaland quedó segundo en la última ceremonia del Balón de Oro. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.